¡Qué tarde! ¿Por qué tardó este hombre tanto? Justamente hoy. Ahí está. ¡Qué nervio, qué nervio! ¡Sí, ya va! Pásame, mira. Dale, vamos. No, no, vení. Vení acá. No, dejé la puerta a la señora. Vení, Andrés, por favor. Pero dejé la puerta. Despacito, despacito, despacito. Cuatro pisos de este... No, 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 no. Sí, yo menos mal que caí arriba del toldo, ¿no? Menos mal, sí. Menos mal. 1.200 mangos. A vos te salvó la vida. A mí me cagaste la vida. 1.200 mangos. Tengo que pagar por el toldo. Por favor, estoy muy nerviosa con lo de hoy. Ya sé, pero está la puerta abierta del ascensor. Y el ascensor es medio sortiva que empieza... ¡Pi, pi, pi, pi! Pero, por favor, podés escucharme. Te escucho. Tengo la mejor suerte. Yo no sé si está bien lo que vamos a hacer. No, muy bien. Va a estar excelente. Nos van a felicitar. ¿Me parece? ¿Cómo me parece? Vas a ver, después volvemos y me explicas todo en una cartita y me lo dejas. Andrés, es que yo soy una señora. Estoy nerviosa. Van señora, van señores, van chicos. Hay hasta una niñera que te lo cuida. Les pasa la película de Disney. Hacemos una cosa. Yo necesito entonarme. Necesito fuerza interior. Tomate una cama sonada. No, no, no. ¿Sabés qué vamos a hacer? Mirá, mientras yo voy a buscar mi abrigo, ahí en la licorera debe estar una grapa que tomaba mi marido que le gustaba tomar grapa. Pero ahora justo se te... Sí, sí, sí. Bueno, servidme una grapita que yo ahora vengo con el abrigo. Bueno, ahí. Bueno, basta que le entone. Grapa toma, Dios mío. Mirá vos lo que se hace un marido. No quito por la duda, porque si se llega entona para otro güey, sabe cómo... Me hace falta que encima de la gamba me... Dorita. Dorita, mi amor, tengo la puerta de la ascensora. ¿Qué haces, Dora? Dora. Pero quiere haber sido el tarado que dejó la puerta de la ascensora abierta. No puede ser. Cuatro pisos por escalera. Estoy muerta. Qué calor. Menos mal que hay agua acá. ¡Ah! Pero esto no es agua. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, me da vuelta todo! Me hicieron giratoria al departamento. ¡Ay, me voy a tirar un ratito! Vamos, bebé. Sí, sí, esperá, esperá. Dale, vamos. La llevamos, la llevamos en el auto. ¡Ay, esperá! Esperá qué es, esperá quién. ¿Qué? Pero me serviste la grapa. ¿Qué? Ve que ni siquiera vos estás más nervioso que yo, ¿eh? Pero te lo juro que la servís. No, no, servíme otra grapa. Pero no soy ningún pe... Pero dime, te lo juro, estaba por acá. Andrés, decime cómo son esos lugares. ¿Cómo cómo son esos lugares? Sí, explica. Son edificios, son edificios, un señor te recibe, te da la... Bueno, la mejor. Te recibe, quiere decir que te mira. No, claro, no, te hace así. Te hace así, pase, pase. Pasan 80, 40, no se da cuenta. Porque yo, mi amor, tranquila, tranquila. Yo soy una señora, nunca estuve en un lugar así. Bueno, también... Va mucha gente, Andrés. Sí, va mucha gente, pero nosotros tenemos la mejor, tenemos la mejor. ¿Qué es la mejor? Tenemos la romana, la romana. No sabés la romana con todo lo que hay. Entrás a la habitación, tenés el perchero, dejas todo ahí. Jacuzzi, sauna, agua. ¿Luchadores también, Román? Luchadores. No, luchadores. No, luchadores, no. ¿Qué querés, luchadores? No, Román. Si me traes luchadora, pero luchadores, ya tengo la gamba jorobada, no me van a hacer el... Andrés. Y tenés por la duda si vos llevás o no. Cofia, hay cofia. Tienes los... Sí, el iniodoro tiene... ¿Qué hay que disfrazarse? No, qué disfrazarse. Te estoy explicando cómo es el mioba. El mioba viene con el cosito higienizado del coso. Bueno, sabés una cosa, ya sé. Y los vasitos vienen como si fueran profilácticos. Ya sé, ya sé. Andrés, déjame hablar. Y me preguntan cómo es. Me voy a poner anteocos negros. Así nadie me conoce. Si me llego a encontrar con alguna persona, viste, del barrio, es terrible. Se vive la grapa, dale. Y no sabés, la romana tiene lo de... El espejo, para que te puedas ir maquillando el... Vamos a ver el otro. Yo no sé, yo estoy en medio, últimamente... ¿Vamos a poner otro vaso? Este no tendrá... No, están bien. Ahí está. Vamos a dejar esto acá. Ay, Dios mío. Dale. Dale. Lo único que falta, ahora se va a poner anteocos negros. Antiojos negros, para que no la reconozcan. Es como los actores. No quieren llamar la atención de poner anteocos negros. Nadie lo conoce. Antiojos negros allí. No, no, no lo conoce. Como Roberto Sandro. Sandro, Sandro. Va al cine, todo desconocido. Va todo de negro. Antiojito negro. Nadie lo conoce. Ve a la entrada del boletín y dice... Ay, Rosa, Rosa, qué maravilloso. No, no va con usted. Qué pedazo de... Va, dos, dos, vamos. Dorita, querida, ¿sabés cómo tengo la gamba? Y no, la derecha, a la izquierda, ya. Qué rico que estaba él. Qué mal. Pero qué mal que estoy. Qué mal que me pegó si yo me lo había tomado todo. ¿Qué tomás? ¡Ah! Qué bueno. Ay, qué lástima que no esté Andrés. El novio de mamá. Hoy sería la noche ideal. Hoy lo mato. Lo mato. Oye, mira, ¿dónde habrá un poquito más de esto? A ver. Prepara la... Sí. ¡Oh! 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 Dios, Dios. ¡Qué maquillaje! ¡Qué antiojos negro! ¿Qué? Llevas todo, lleva todo. Ya controla todo. Te pone... Lleva un bolso. Parece que estaba de fin de semana. ¡Ay, Dios mío! Llega a tener la nena. Llega en un momento. Esperamos un poco y... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace usted acá? ¿Eh? Oye, perdón. ¡Alegría! No, estaba esperando a su señora madre que habíamos decidido al... El... 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 El cine del... Sí. Que dan... El frente del hotel. Ahí sí. Hay un micro... Macro. ¿Qué mierda? Pero venga, siente, se aclarar. ¿Sabés qué pasa? Tengo un problemita en la gamba por el otro día en el cuarto piso y... Venga. Una guanta... Venga, venga para acá. Eh... Otro. No. Otro. No. Perdóname, ¿sabés qué pasa? Te lo voy a aclarar. ¿Sí? La verdad, para mí, es como una especie, vos para mí, hermana, prima-hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por mi mamá, por mi mamá? No, no. ¿A usted no le gusta a mi mamá? No, sí, me gusta a tu mamá. No, me gusta yo. Yo tengo un problema... ¿A usted le gusto yo? ¿Cómo me vas a aclarar? Es un problema de piel que tengo. A mí no me calentan. No me diga. ¿Y si le saco esto? ¿Sabés qué? Es como que mi hermana se saca eso. ¿Ah, sí? ¿Usted le da vuelta? ¿Y si te da vuelta? ¡No! ¡Ah! ¿Y si te da vuelta? ¿Qué es así, no? ¿Qué es así, no? A mí, nada. ¡Nada! Nada, porque tú te... Mira, 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 me rechazas. Es como una electricidad que tengo. No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Fue en serio. Fue en serio. Entonces, mira, era un poquito... Era un poquito... Bueno, Andrés... ¿Andrés? Ah, ¿y cuál cerró la puerta del ascensor? ¿Seguro? ¿And...? Ah... ¿Andrés? ¿Andrés? ¡Ay, se me fue! ¡Ay, qué horror! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés, ¿dónde estabas? No me ibas a bajar la faña. No, discúlpame, perdóname, pero... Yo me bajé la grapa. No, discúlpame, perdóname, pero... Yo me diboarding... Y, aquí me dueę la какylina. No. 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 Come.